Un gran tifo como pueden ver, una provincia de un sentimiento, saque de honor de Celia Jiménez, jugadora española absoluta de la selección nacional de Alcaudete. Minuto de silencio en memoria de Jesús Samper y también de las víctimas en el atentado de Kabul que los de siempre no respetaron, fue un poco lamentable. Y el partido empezó con un Linares jugando, tocando y acercándose. De Francis Ferron, uno de los destacados, lo intentaba en el minuto 4 y Felipe Ramos conseguía despejar la primera llegada de los visitantes, el equipo de Torres. El primero en probar fortuna fue Oscar Quesada, gran partido del jugador de Orcera como siempre. Y ahí ven la unión de los fans, de Norfans y Orgullo Lagarto, enfrentados y espontáneamente a los cinco minutos unidos para alegría de todo el respetable que celebró y que aplaudió el hecho de que estuvieran tirando del carro. Y ahí animando juntos desde ese flanco. También Sergio Molina se pidió penalti por Vano Eugenio, el esférico golpea en el pecho del jugador del Linares. Pablo Ortiz, otro de los destacados, también probó fortuna desde la media luna. El Real Jaén ganaba en las disputas en intensidad. La primera parte fue un vendaval de los jienenses. Hugo Díaz, que va a ser el que avise hasta que llegue el gol. Minuto 21 de la primera parte, una acción larga, un rechace y ahí va a llegar el capitán Santi Villa, Juan Carlos, para hacer con ese disparo seco su octavo gol en Liga. Es impresionante, la verdad. La temporada que está dando, un interior izquierda que lleve ocho goles, como decía Javi, que el otro día en la retransmisión, yo creo que en España no hay nadie en ninguna categoría que lo lleve. Y sin tener penaltis, por cierto, también con dos en la Copa de Disputación. Bueno, pues ahí estaba el tanto, se discutía si iba a celebrar, lo celebró, le dedicó el tanto a su hija y el equipo blanco seguía con ambición. En ningún momento se vino atrás Luis Pérez, el mejor del partido. Qué gran encuentro hizo el lateral derecho, también lo intentaba. Y atención al golazo de Hugo Díaz en el 31. Disfruten con el zurriagazo del cordobés desde fuera del área, provocando el delirio en el respetable Javi. Y es un golazo impresionante, séptimo del delantero cordobés. Sí, la verdad que sí. Él quiso hacer algún pase, tanto derecha como izquierda, que tenía compañeros. Se le fueron cerrando las opciones y al final optó por lanzar con izquierda. La verdad que le salió por todas las cuadras. Y aquí vemos el gol anulado, por fuera de juego de Payán. Sí, es lo que decíamos en la retransmisión. El portero nuestro todavía no había llegado, había más que un defensa. Fuera de juego, el gol no subió al marcador con 2 a 0. Se fue a vestuario, sí con los cambios. Las salidas de Carlos y de Payán, las entradas de Quique Bula y de Lara. Un jugador, como dice Juan Carlos, de un corte más defensivo, que le dio consistencia al centro del campo del Linares, que tuvo dos ocasiones. Esta es la primera, aquí hay un penalti muy claro, ahí lo van a ver, de Paco Aguza sobre Francis Ferrón. Ahí estallaba el banquillo del Linares. Dijo Torres en rueda de prensa que podía haber supuesto penalti y expulsión. Y la otra ocasión del Linares, el lanzamiento, y ahí estuvo Felipe para despejar. No tuvo más llegadas el Linares deportivo. Y el Real Jaén, que fíjense, al garabía en el graderío, la ola, incluso la afición de Linares, Fair Play Total, llegó a hacer la ola con los aficionados blancos. Esos y los que se quedaron. En el minuto 90, para redondear, fíjense, la obra de arte de Sergio Molina, sin dejarla caer, Juan Carlos a la escuadra izquierda. Un gol impresionante. Por eso digo que aunque en el segundo tiempo no te hubiera amado mucho el balón, vimos, creo que el mejor gol, ¿no? Es impresionante cómo se vuelve y lo pone en la escuadra. Y ya lo dije en la retransmisión, me alegro porque Sergio, Sergio para mí es uno de los jugadores más importantes que tiene el Jaén y no se le ha dado el valor realmente que tiene. Un golazo de Sergio Molina, 3 a 0. Éxtasis de Liria entre la afición blanca. Un partido que supone, Javi, 3 nuevos puntos. Tiempo diferente. El primero, habían sido muy superiores, logran encarrilar un partido que sabemos que iba a ser muy disputado, muy igualado. Y que en el 2-0, pues, no es que se haya acabado el partido. Hemos tenido alguna opción de meterme en el partido. El primer tiempo hemos jugado demasiado en nuestro campo. Todo lo que ocurría, nosotros tocábamos y ellos no apretaban. Y todo volvió a ocurrir en esos 50 metros, cerca de nuestro área. Y no hemos sabido salir de ahí. No han ido acorralando. Dos grandes goles, pues, los colocados por delante. Luego había la jugada del gol, que no sé... Ahora mismo no he tenido oportunidad de ver el gol de Rafa, que no podía haber metido en el partido. Y hubiese estado un poquito más igualado. Pero es cierto que en ese primer tiempo se superó en el segundo. Bueno, nosotros no han concedido ya el dominio. No, hemos tratado de llegar. Hemos tenido otro valor un lado. Tampoco sé si ha sido o no ha sido. Hemos tenido una jugada que para mí ha podido marcar un poquito el rumbo del partido. Que ha sido un penalti muy claro a Ferron. Un agarrón en el área pequeña. Y otra vez por el censo de Don Radel. No se deja caer. Lo tienen agarrado. No sé si era el último. Era el último. Lo puede expulsar. Una jugada que no puede meter en el partido con 2-1. Pero sí que en computador general del partido ya no soy superior. Un partido, bueno, yo creo que con dos partes diferenciadas. Hemos empezado nosotros con mucha intensidad. Les hemos tenido a ellos muy incómodos. Y ahí, a partir del 2-0 yo creo que hemos perdido un poquito el control de balón. Ellos se han hecho ahí con la posesión. Y a partir de ahí nos ha costado la segunda parte lo mismo. No es que estuviéramos pasando quizás excesivos apuros. Pero sí que así como en la primera parte, hasta el 2-0 estábamos jugando prácticamente en su campo. A partir de ahí ellos han tenido más opciones. Sí que en los primeros minutos también han tenido un poco lo que es también su estilo de juego. Esas áreas a la contra. Pues que daban sensación de peligro. Y bueno, pues eso hasta los minutos finales. Es que con los cambios pues hemos empezado de nuevo a controlar un poquito el juego. Ocho en liga y dos en copa. No me los quitéis los de copa. Diez goles ya. Pues la verdad que no, no. Ayudando al equipo en todo lo que puedo. Y bueno, viviendo un sueño esta temporada. El equipo de menos o más durante la temporada. Y una comunión perfecta con una afición. Era un partido a los que os gusta jugar, ¿no? Sí, bueno, un partido especial. Lo hemos ido viviendo toda la semana. Un ambiente de fiesta increíble. Y bueno, al final hemos tenido la fortuna de sacar el partido. Disfrutando dentro del campo. Y creo que la gente fuera también. Y bueno, era lo que todos esperábamos. Me acuerdo hace dos años, Santi, en Ponferrada. Que no estabas contento, estabas triste. El equipo no iba bien, no contabas para Manolo. ¿Cómo cambia la vida, no? En dos años. Sí, yo creo que el que persevera al final tiene su premio. Y bueno, yo soy un luchador, un trabajador. Y al final, pues bueno, me ha tocado este año sobre todo disfrutar de estos momentos. Con goles. Y bueno, pero siempre desde que llegué aquí he disfrutado a mi manera. Y cuando he contado, cuando no, pues he trabajado duro para llegar a estos momentos. Bueno, ¿y ahora qué? Porque aunque sea el año que viene, es dentro de dos semanas. Frente al Cádiz, que está a tres puntos. Y que el Real Jem puede acabar incluso la primera vuelta en playoff. Sí, bueno, nosotros vamos a ir allí con la misma mentalidad que estamos afrontando cada partido. Tanto dentro como fuera vamos a ganar los partidos. Al principio de temporada no tuvimos esa regularidad porque se nos escaparon puntos, sobre todo en casa. Pero poco a poco yo creo que el equipo va sentándose. Es normal con tanta gente nueva. Y yo creo que el equipo va a ir de menos a más. Y ya te digo, vamos a afrontar lo que queda de primera vuelta y la segunda vuelta con la misma actitud que venimos a estos últimos partidos. Los goles, pues, malas, ¿no? La verdad que la primera parte del equipo no ha estado como tenía que estar. Nos han superado en todo. Intensidad, segunda jugada, llegada, todo. La verdad que han sido mejores y han sido merecedores de esto. Y los goles, pues, qué decirte, ¿no? Los tres dan en el palo y tres goles, pues, que seguramente esta semana los programas estos de deporte, pues, saldrán. Yo creo que si no los tres, dos por lo menos, entre los mejores. El personal ungenense que tiene muchísimas de jugar aquí, ¿cómo se siente? Pues, duele, ¿no? Yo creo que duele perder estos partidos, ¿no? Y de la forma esta, ¿no? Porque la verdad que es que nos han superado en todo. ¿Por qué nos vamos a engañar? Si dices que lo hemos tratado desde el principio de tú a tú y pierden unos cero o tal, vale, muy bien. Pues, la verdad que sale mejor. Pero las sensaciones no son buenas y duele, ¿no? La verdad que duele una derrota, sí. En casa, frente al Linares y por un resultado como un 3-0, pues, la verdad que es muy contento, ¿no? La primera parte habéis sido muy superiores, intensos. Habéis conseguido los dos goles. En la segunda, quizá, el equipo ha notado el cansancio. Pero la definición ha sido impresionante. Tres golazos. Sí, creo que la primera parte, como dices, hemos sido muy intensos. Hemos, tanto sin balón como sin balón, que recuperamos el balón rápido. Sabíamos qué hacer con la pelota, gestionamos muy bien la posición. Y al final hemos tenido muchísimas ocasiones. Y, bueno, como dices, el gol de Hugo ha sido un golazo y luego el de Sergio en la segunda parte, otro golazo, ¿no? Con nivel personal creciendo semana tras semana. Yo creo que estamos viendo cada semana un Pablo Ortiz mucho mejor. Te vas superando a ti mismo. Cuéntanos tus sensaciones. Bueno, pues, la verdad que sí. Mis sensaciones son las mismas que tienes tú y la gente, más o menos, que me suele decir asociada que tiene conmigo. Pero, sobre todo, en los primeros partidos, un poco más nervioso o menos sentado en el equipo, quizás. Esas mejores palabras. Pero luego, poco a poco, la verdad que semana a semana me voy encontrando mejor en el equipo. Y, sobre todo, que con este equipo con nuestros compañeros es mucho más fácil adaptarte, ¿no? Y la última. Justo hace un año en Cartagena había tristeza por ese gol en el último minuto. Qué curioso que ahora el gol ha sido en el último minuto para favor del Real Jaén. En un año, ¿qué le ha cambiado a Pablo Ortiz la vida en el Real Jaén? Porque te vemos ya sentado en el once titular y una pieza ya clave, pese a tu juventud en el primer equipo, ¿no? Bueno, creo que no ha cambiado nada. Porque sigo trabajando igual que he trabajado hace un año. Pero, bueno, la suerte es que ahora estoy disputando minutos y muy contento de hacerlo donde quiero. Y que la gente, sobre todo de aquí, me quiera que esté en el equipo, ¿no? Bueno, pues, jodido. Jodido porque después de toda la semana que llevamos esperando el partido, y te vas con un 3-0, pues, jodido. Justo para ti el resultado. Sí, justo. Te vas con el varapalo del 2-0, el segundo un golazo, que no podemos hacer nada. Y el 3-0, otro golazo. Y si te vas a descanso con un 2-0, y, bueno, es complicado. Remontarle Jaén aquí en su campo con la afición tan entregada, al final es muy complicado. Y, bueno, yo creo que la segunda parte hemos estado mejor, pero no nos ha servido para nada. Sinceramente, tenemos que aprender también de los errores. Y creo que tenemos que analizar el partido de hoy y, a raíz de ahí, pues, aprender también. Bueno, es un partido en los que gusta jugar, ¿no? Ambientazo. Sí, un partido que se lleva toda la semana hablando de él. Los que no somos de aquí, pues, no lo entendemos tanto, pero es verdad que es distinto, es distinto. Y, bueno, a la vista está que yo creo que se han divertido. Por lo menos hasta que, hasta el 2-0, por lo menos, se han divertido las dos aficiones. Un partido que a los dos futbolistas les gusta jugar, ¿no? Un campo casi lleno, ¿no? Con la afición entregada y con una rivalidad como la que hay aquí en el Linaria y en Jaén, que yo particularmente no había vivido. La verdad que es un partido bonito de vivir y, por suerte, ha salido redondo. Bueno, y tres semanas seguidas ganando, marcando muchos goles. ¿Se va a llegar al parón en el mejor momento y va a perjudicar o no? Bueno, se puede pensar, ¿no? Pero, bueno, yo creo que lo normal sería que, ahora que no hemos ido bien, sería disfrutar de las vacaciones e intentar volver con la misma mentalidad, ¿no? Recordar de la manera que nos fuimos e ir a un campo difícil como el que vamos, ¿no? Como el del Cádiz e intentar prorrogar esta racha, ¿no? Pero, bueno, sabemos que no va a ser fácil, ya no solo por el parón, sino también por el equipo que enfrentamos, al campo al que vamos y esa es la historia que tenemos nosotros con ellos, ¿no? Ya hemos conseguido las tres victorias consecutivas que tanto se nos estaba sacando y, bueno, por fin la hemos conseguido y en un momento muy bueno y ahora toca disfrutar de las vacaciones y volver con fuerza. No, al final no dejan de ser tres puntos, pero ganarlo ante el eterno rival y el derby y tal, pues todo muy contento. ¿Qué te ha parecido el ambiente? Espectacular, la verdad que muy bien y no había tampoco ningún tipo altercado más allá de lo casi de siempre y la verdad que muy bien. Además me ha sorprendido bastante, la verdad no me esperaba que fuera así. Las sensaciones del equipo, marcando goles, serio atrás, creo que el parón incluso puede perjudicar, no sé lo que te parece a ti. No, hombre, la verdad que estamos ahora en un buen momento, en defensa estamos muy bien, luego estamos creando muchas ocasiones, la estamos materializando de forma, los goles que hacemos han sido tres golazos y, pero bueno, eso que no perjudica o no, pues eso ya cuando volvamos del parón te lo diré, si no perjudica o no, pero yo espero que sigamos en esta línea ascendente y poco a poco lo que hemos prometido desde que hemos llegado, trabajar a trabajar y partido a partido y poco a poco, que no queda otra. Y la última, con la posibilidad de acabar la primera vuelta en play-offs y se gana en Cádiz. Sí, bueno, ahora vamos a descansar seis días, que creo que no nos merecemos, ¿no? Y luego, cuando vengamos, pues a preparar partidos contra el Cádiz y a jugar un partido de tú a tú y a por ello, vamos.